bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal hoy estamos aquí en el gallinero y adivinen que amigos hoy estamos nada más y nada menos que con las vacunas desde ya les voy diciendo desde ya les voy avisando que hoy nos toca vacunar a los pollitos si ustedes se preguntan por qué sólo hay dos pollitos acá en el gallinero pues déjame decirles que los demás pollitos ya han si han salido el gallinero por qué motivo ha salido porque voy a hacer lo mismo que hemos hecho ayer les recuerdo que ayer le habíamos dado ajos a cada uno entonces hoy día vamos a vacunar nuevamente a cada uno que lo que vamos a hacer es que vamos vacunando a los pollitos y vamos encerrando en el gallinero entonces amigos ahorita lo que vamos a hacer es también llenar de la comida vamos a limpiar su comedero aprovechando no comedero y bebedero la limpieza aprovechando que los pollitos estén un ratito ahí rascando la tierra como están viendo momentáneamente todos están vivos hasta ahorita no se llega a morir ninguno y bueno para que tampoco se muera aquí más adelante hemos entonces para que no se mueran los pollitos lo que vamos a hacer es vacunar les como ustedes están viendo acá tengo el que sería el que están viendo acá esto viene a ser uno para la parte respiratoria de los pollitos y también para la vista no lo que más enfoca esto es para la vista amigos vamos a ver a un poquito acá con el ojo lagrimeado vamos a buscar para que ustedes puedan ver qué es lo que va a combatir esta vacuna a ver vamos a buscar hay un poquito que está mal de la vista y justamente para eso es esta vacuna vamos a buscar por acá hay un poquito no sé si el poquito está todavía vivo ya se ha enterrado no veo el poquito amigos hay un poquito esperanza creo que es este ya miren miren este pollito es el que está es no amigos no encuentro el poquito hay un poquito que está bien mal entonces amigos por acá con un poco de ayuda hemos encontrado al poquito no es el poquito que está bien en la vista una vista lo tiene cerrado y la otra vista todavía no está no está bien como es con eso lo que vive viendo obviamente porque vive así que amigos como les decía el poquito sólo está mal de una vista y la otra está normal entonces para hacer que no pierda la vista y para que los demás tampoco se contagian hemos traído esto lo que le vamos a vacunar hoy día y no sólo es eso también es para la como les estaba diciendo no para la gripe y justamente yo creo que si hasta ahorita no hubiéramos combatido porque hace tiempo hace dos semanas tres semanas hemos estado vacunando les hemos dado pastillas antibióticos ayer le hemos dado ajo y hemos estado combatiendo de todas las formas y siento que si no hubiéramos combatido por lo menos la mitad de los pollitos que ustedes están viendo que son creo 16 o 17 pollitos de este proyecto la mitad por lo menos se hubieran muerto amigos pero a pesar de eso estamos haciendo todo lo posible para poder salvar a los pollitos entonces me gustaría hacerles una demostración cómo vamos a vacunar o cómo se vacuna no creo que vamos a vacunar un poquito el problema es que no sé cómo voy a poner la cámara para que ustedes puedan observar cómo vacunamos a los pollos ya que hoy día no traje el estabilizador de la cámara pero lo que se hace es muy simple no agarramos a un pollito ya creo que anteriormente también han visto cómo se vacuna el pollito agarramos al pollito y prácticamente lo que hacemos es este darle la vuelta y en el pecho nada más vacunarle yo les recomiendo cuando ya las aves son de dos meses hacia adelante en vida ya darle 0.5 en esta parte de la vacuna y obviamente que es una jeringa pequeñita no no darle uno porque el 1 literal sería muy fuerte para ellos entonces darle 0.5 milímetros y bueno amigos está empezando a llover esta que empieza a llover como ustedes acá están viendo como les dije no estamos por invierno y ahorita justo el clima ha empezado a molestarnos porque queríamos hacer bien las cosas y lamentablemente nos agarró la lluvia de todos modos menos vamos a vacunar de adentro ya en el techo del gallinero yendo de uno en uno vamos a agarrar a los pollitos antes que ingresen como están viendo estamos cambiando su comida estamos dándole nueva comida sólo nos falta ya cambiar su agua entonces ahorita vamos vacunando apoyos y vamos metiéndole al gallinero amigos entonces yo les recomiendo bastante que una de las formas también de combatir a los pollos si ustedes tienen la posibilidad de comprar vitaminas con jeringa pues accesible amigos en qué consiste esto pues es muy fácil no estoy acá te está costando de 3 a 4 dólares como es pequeño un frasco pequeño y la jeringa te está costando medio dólar con eso prácticamente ya estarías vacunando a 20 pollitos con esto me da 20 pollitos en dos dosis no en dos dosis ya se está acabando esto de remedio y bueno nosotros seguiremos acá con los pollitos seguiremos vacunando como meta tenemos que todos los pollitos llegan al último día en el que se va a vender no que es a los 5 a 5 meses a más tardar y bueno por este punto aquí ya los pollitos están felices lo que no sabe es que ahorita les toca su vacuna y que nos va a ayudar a poner la vacuna ahorita amigos es nada más y nada menos que danuska danuska ahí hola exacto danuska más que todo se encarga detrás de cámaras entonces amigos con nuestro ayudante danuska todo va a salir perfecto entonces amigos vamos a ver ya como es les voy a enseñar cómo se vacuna ya vamos a decir a danuska que agarre un pollito ya lo primero agarramos un pollito danuska ya sabe qué hacer se le agarra las dos patitas ahí pero ahí nos déjate un ratito y amigos lo siguiente que se hace agarraba el pollo es darle la vuelta pero para darle la vuelta tenemos que agarrarle la patita porque se le tiene que vacunar en el pecho hay dos lugares donde se vacuna frecuentemente que viene a ser en el pecho y en la pierna pero a esta edad todavía no tienen piernas entonces el pecho es lo que tiene más en esta edad y ahí es lo que le vamos a vacunar no como están viendo ahí está el pollito en esta posición es lo que se le vacuna obviamente que no les voy a vacunar porque con una mano estoy agarrando la cámara sólo quiere hacerle la muestra no ahí agarramos buscamos en esta parte de acá no sé si ustedes ven acá hay un hueso en el centro al costadito del hueso hay como un pedacito de carne no sé si ustedes pueden ver acá voy a enfocarlo esperen ya en este pedacito de carne es lo que es lo que prácticamente se le da se le pone en la vacuna y este la jeringa pero lo que lo que ustedes tienen que hacer es que la jeringa no entre completo nada más hasta la mitad para qué para que no le doy a los pollitos a no ser que ya la gallina es grande de cinco a seis meses ahí sí bueno amigos siendo así con eso termino el vídeo yo empezaré a vacunar a los pollos antes que nos gane el tiempo ya que está empezando a llover no olviden suscribirse en chau chau